Cerca a un centenar de niños de la comunidad de Quilaquila fueron agasajados por la unidad de bomberos del Comando Departamental de la Policía con motivo de la próxima llegada de la Navidad. La unidad de bomberos determinó llenar de sonrisas las caritas de los niños de esta comunidad del Distrito 8 del municipio de Sucre. Muy temprano un equipo reducido del personal de esta unidad policial llegó hasta este lugar en el que compartieron alegría, baile e incluso los niños conocieron del trabajo que realizan los bomberos. Los días previos a la Nochebuena es una invitación a vivir de un modo más intenso y profundo la unidad de las familias y de la comunidad parroquial, preparando con alegría y gozo el nacimiento del Salvador y compartir de esta forma y prepararnos a celebrar la Navidad, dicen desde la unidad de bomberos de Chukisaca.